Alivia los dolores musculares con esta pomada antiinflamatoria de aceite de coco La combinación de las propiedades del aceite de coco con las de los aceites esenciales crea una mezcla perfecta para aliviar las inflamaciones y los dolores musculares. Los dolores musculares son bastante comunes en la población y, de hecho, es uno de los principales motivos de incapacidad en el mundo. Su aparición suele estar relacionada con el debilitamiento causado por la vejez, pero también pueden darse por el exceso de actividad física, un traumatismo o estrés. Por lo general desaparecen de manera espontánea, guardando reposo o consumiendo algunos medicamentos con propiedades analgésicas. Sin embargo, algunos los padecen de forma recurrente, por lo que es necesaria la aplicación de otros métodos terapéuticos. Por fortuna, existen muchas alternativas para minimizar el dolor y evitar que se convierta en un obstáculo para desempeñar las actividades cotidianas. De hecho, algunos se pueden preparar a base de ingredientes naturales que, por sus propiedades, reducen los síntomas sin causar reacciones indeseadas. Entre estas opciones nos encontramos con una pomada antiinflamatoria de aceite de coco, ideal para calmar la tensión, el dolor y la inflamación muscular. En el siguiente espacio te contamos cómo prepararla y cuáles son sus principales beneficios. Pomada antiinflamatoria de aceite de coco para aliviar el dolor muscular Si bien el tratamiento de los dolores musculares puede variar en función de su gravedad, esta pomada natural de aceite de coco es un buen complemento para proporcionarle sensación de alivio. Se trata de un producto alternativo con compuestos antiinflamatorios, analgésicos y relajantes que contribuyen a mejorar la circulación para acelerar la recuperación de los músculos afectados. Junto al aceite de coco combinamos ingredientes como el aceite de lavanda y de romero, conocidos en la medicina alternativa como potentes antiinflamatorios, calmantes y antioxidantes. Su aplicación a través de masajes estimula el sistema linfático y promueve la eliminación de las toxinas y los líquidos que afectan los tejidos. También favorece el control de los procesos inflamatorios del cuerpo, uno de los factores que conduce a la tensión muscular recurrente. Se recomienda para relajar las piernas y el cuello después de una larga jornada laboral, ya que, además de activar la circulación, calman la arligidez y otros síntomas asociados con el estrés. ¿Cómo preparar esta pomada antiinflamatoria de aceite de coco? Aunque en las farmacias y las tiendas herbolarias hay muchos ungüentos y pomadas con propiedades relajantes, siempre es mejor elaborarlas en casa con ingredientes inorgánicos. De esta manera no solo garantizarás las propiedades del producto, sino que ahorrarás dinero y evitarás posibles reacciones negativas por añadidos químicos. Lo importante es saber verificar la calidad de cada componente, dado que algunos aceites esenciales tienden a confundirse con esencias sintéticas que tienen el mismo olor. Además, el aceite de coco debe ser totalmente natural, pues es la única presentación que conserva al máximo todas sus propiedades. Ingredientes 1 taza de aceite de coco, 200 g, 15 gotas de aceite esencial de lavanda, 15 gotas de aceite esencial de romero, 15 gotas de aceite esencial de menta, 3 cucharadas de aceite de oliva, 48 g, utensilios. 1 frasco de vidrio hermético Instrucciones de preparación Vierte el aceite de coco orgánico en una olla y déjalo fundir al baño María durante algunos minutos. Luego, tras derretirlo por completo, agrégale los aceites esenciales y remueve con un utensilio de madera. Retíralo del fuego, agrégale el aceite de oliva y, antes de que se solidifique, almacénalo en un frasco de vidrio hermético. Déjalo destapado por un par de horas para que adquiera una textura cremosa, o bien, ponlo en el refrigerador durante 30 minutos. Una vez adquiera la consistencia deseada, procede a aplicarlo. Modo de uso Toma un baño relajante, sécate bien y aplícate una cantidad generosa de pomada antiinflamatoria. Asegúrate de masajear bien las áreas doloridas, incluyendo el cuello, las piernas y la parte baja de la espalda. Si no eres experto en masajes o tienes dificultades, pídele a algún familiar que te ayude con el tratamiento. Repítelo todas las noches antes de dormir, o bien, cada que sientas algún tipo de dolencia. Recuerda que para reducir la recurrencia de estos dolores debes mejorar tus hábitos de vida, sobre todo en cuanto a la alimentación. Algunas veces el origen de este problema son las deficiencias de minerales esenciales, como es el caso del magnesio y el calcio. Y, aunque es conveniente guardar reposo, también es aconsejable hacer algunos ejercicios de estiramiento para aliviar la tensión y fortalecer las zonas afectadas. Sigue todas estas recomendaciones y, en caso de complicaciones, consulta de inmediato al médico. ¡Suscríbete al canal!